¡Ahí estamos! Nuevamente en la pantalla de QM para vivir la cuarta fecha de lucha extrema en un torneo apasionante. Varias preguntas para ir contestando en el transcurso de esta transición deportiva. ¿Dónde estaba Soca 13, el campeón de lucha extrema? ¿Dónde está Vicente Viglón y el campeón del pueblo? Todos interrogantes que trataremos de ir respondiendo en el transcurso de esta cuarta fecha de lucha extrema. Daniel Moreno, el relator de este programa, va a estar narrando todo lo que suceda arriba del cuadernado que tenemos a nuestras espaldas. Ahí están los mejores, ahí está la acción, ahí está la lucha, Moreno. Así es, hoy tenemos una nueva fecha de este torneo donde estarán estos luchadores que no se han presentado todavía. No están ellos, pero hay nuevos luchadores que hacen hoy su debut. Continuamos con el concurso. Compartí en Facebook el programa de lucha extrema y podrás estar en el VIP como hoy también tenemos nuevos ganadores de este concurso. Todo esto y mucho más en esta cuarta fecha de lucha extrema. Sin más, comenzamos entonces con la acción porque aquí ya estamos. En la República Argentina, provincia de Buenos Aires, La Plata, capital nacional de la lucha libre profesional. Aquí comienza... ¡Lucha Extrema! Y aquí está, hizo su debut en el programa anterior y ya está una vez más con nosotros. ¡Poco conocemos de él todavía! Hizo una buena presentación y hoy viene por más en esta temporada 2016 de lucha extrema. ¡Aquí está con nosotros, él es Jardimón! ¡Ahí está! El que debutó en la fecha anterior, él es Charlie Fanny. Aparece su rival. ¡Ahí está el vaquero! El que tuvo un arranque difícil de campeonato, derrota frente a Tutu. Vuelve con toda esta temporada, Black Jack podrá hoy, anti-Jardimón fan, presentación del vaquero Black Jack en el cuadrilátero de lucha extrema. Muy bien, segundo combate de Charmón fan, ahí está el vaquero Black Jack, esperamos por la presencia de Rodrigo García Rosendi para este combate inicial. Garantía de un combate limpio. Una estrella más ya por esta altura, Moreno de la Lucha Libre Argentina, García Rosendi. El saludo con los luchadores, la revisión de Rodrigo. Vamos a tener entonces la primera lucha de esta cuarta fecha. Estamos en el microestadio sudamericano en lucha extrema. Sigue sin aparecer el campeón Mazocra 13. Tampoco vio acción el otro campeón, pero en este caso el campeón del pueblo Vicente Villoni. ¿Qué hace Black Jack? Cero el rostro. Ahí se la devolvió. Se estaba burlando del maquillaje de Charmón fan, pero este lo atacó con un golpe de cachetazo. Y ahora, rápido, como lo está haciendo en estas últimas presentaciones, Black Jack, con toda su fuerza, con toda su energía, castiga duramente en el esquinero a Yardifan. Y ahora, llame, llave de sumisión, a ver, a ver, a ver, a ver, llave de sumisión por parte de Black Jack ante Yardifan. Y es mucho más potente el vaquero, mayor masa corporal. Tiene mejor definición muscular, pero atención con la agilidad y la destreza que ha demostrado también Yardifan. Va al esquinero, esquiva rápidamente y ahí se viene el contraataque Moreno. Así es, hablabas de la rapidez y eso es lo que demuestra en este momento Yardifan ante Black Jack. Le da un poco de su propia medicina a Yardifan al vaquero. Black Jack ejecuta un acabo y a la perfección vuela el vaquero y arriba con la montada. Va buscando altura Yardifan, sentido el vaquero. Atento García Rosendi, está en la tercera Yardifan. Ahí está con el ángel, cae. Y ahí contigo, uno, dos, sale el vaquero. Así es, Yardifan está demostrando toda la técnica que conoce a la perfección de la lucha libre. Black Jack que no logra sobreponerse al mal trance y ahora lo está evaluando una vez más. Pero no, lo esperaba ahí Black Jack el vaquero con toda su fuerza y ahora lo dejó tendido en la lona del cuadrilátero. Black Jack a Yardifan. Yardifan que no puede reponerse de este duro castigo que le está dando ahora una y otra vez sacando el derechazo Black Jack el vaquero. Ahí está. No le permitió, no le permitió hacer el movimiento que quería. Rápido, lo tapó uno, dos, ahí, parecía pero todavía no. Hace empezar la experiencia el vaquero. Por poquito dice Black Jack. Rápidamente reanuda las acciones. Y ahí está con una patada de canguro. Gentileza de la casa, marca registrada. Que alguna vez fuera la patada de canguro Animal Print. Muy criticada en el ambiente de los muros y redes sociales. Pero aquí vuelve. Y sigue castigando el vaquero. Y ahí está desde tenuamente. Me parece que ya está haciendo los méritos necesarios Black Jack para llevarse esta lucha. Pero tiene energía aún Yardifan Moreno. Así es, para el conteo llegaba hasta dos tan solos. Ahora una vez más, Black Jack lo pone de pie a Yardifan. Lo lleva contra el esquinero. Lo estudia, lo mide. Y lo va a buscar. Y lo fue a buscar. Y lo tiene ahí. A maltraer a Yardifan. Black Jack, el vaquero que quiere recuperarse de estas primeras presentaciones. Lo lleva contra el esquinero. Ahí está la agilidad de Yardifan. Lo buscaba y ahí, una vez más. Y a pura rapidez, Yardifan. Aprovechando sus virtudes y escondiendo sus falencias. El debutante de lucha extrema en su segundo combate en este torneo. Por el título de campeón argentino. Que quién sabe qué es lo que sucederá. Seguimos esperando la presencia de Basoca 13. Y ahí está con una invertida palanca al brazo. Sufre el castigo. Black Jack atenta a la mirada de Rodrigo García Rosendi. Comienza a remontar la lucha. Este joven debutante que muestra cosas interesantes en su estilo de lucha libre, Moreno. Así es. Ahí está tratando de llegar con la pierna. Y logró, logró llegar con el pie a la cuerda. Black Jack y de esta manera parar momentáneamente la lucha. Esto le va a permitir recuperarse. Pero no, porque Yardifan lo fue a buscar rápido. Golpe de antebrazo en la espalda. Y ahora, afuera el vaquero. Afuera Black Jack. Ay, 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 ay. Me gusta cuando la lucha sucede debajo del reel. Me gusta. Porque acá los luchadores se dan con todo. Y ahí está. Impresionante. La montada por parte de Yardifan. Yardifan, que tiene su público también acá presente en el Estadio Sudamericano. Como seguramente lo tendrá a través de la pantalla de QM Noticias. Temporada 2016 de lucha extrema. El vaquero Black Jack. Que intenta por sí. Lo fue a buscar por lo bajo. Lo fue a buscar por lo bajo. No se lo esperaba Yardifan. Esta reacción por parte del vaquero Black Jack. ¿Qué pasa? Se va al sector Bima a descansar un poco. Si lo ve cansado el vaquero, ¿qué es lo que sucede? No quería estar en el lugar de Yardifan. El vaquero parecía que iba a... ¡No! Guillotina ahora. Primero patada. Luego guillotina. Dividido el público en el Estadio Sudamérica. Los que optan por el vaquero Black Jack y los que optan por Yardifan. Ahí está. Haciendo gala de su fuerza. Haciendo gala de su poderío. Ahí está el vaquero. Una, dos, tres repeticiones y al piso. Demostrando la fuerza de hombros Black Jack el vaquero. Ahí está. Practicando un gorila. Ples por tres. Le dije al principio de la lucha, Moreno. Se lo advertí. Mayor poderío para Black Jack. Mayor fuerza física. Pero va y comienza con un show de patada Yardifan. Una vez más. Y viene, 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 viene el poder. Viene la bomba. Tremendo bombazo. Lo agarró en el aire. Cervical a la lona, a la veña. Y uno y dos. Y para mí, para mí fue un dos y tres cuarto, Moreno. Para mí fue un dos y tres cuarto al borde de la victoria al vaquero. Así es. Black Jack la tiene casi ganada. Pero Yardifan todavía no se da por vencido. No se da por vencido. Yardifan no se da por vencido. Y lo ataca. Sorprendió al vaquero como nos sorprendió a todos. Creíamos que no. No se va a recuperar de esto Yardifan. No se va a recuperar de esto Yardifan. Mortal de la tercera. Rápido el vaquero. Rápido el vaquero. Esquivó. Golpe bajo. Acusa. Golpe bajo. Black Jack. Acusa. Golpe bajo. Black Jack. Está prácticamente enojeado Yardifan. Lo tiene que poner de espaldas y esperar la cuenta de García Rosendi. Ahora sí, Moreno. Cuente hasta un millón, Moreno. Porque va a bolear el vaquero. Tírele agua a esta pileta en forma de rim porque se viene el splash. Lo va a liquidar el vaquero. Uno, dos, tres. Un millón, doscientos cincuenta mil. Ganó Black Jack. Ganó, 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 ganó el vaquero. Brazos en alto para el hombre de Estados Unidos. Linda lucha. Lindo inicio de esta fecha. Lindo inicio de cuarta fecha. Y allí queda Yardifan. ¿Qué hace el vaquero? Vuelve. Ya ganó Black Jack, por favor. ¿Qué es lo que quiere Black Jack? Listo. La lucha terminó. Yardifan no puede, no tiene nada que hacer. Ya ganó la lucha. Ahora, bien, un buen gesto del vaquero. Todo un caballero reconociendo lo que ha hecho en su segunda presentación. Este luchador que está juntando experiencias de a poco en el circuito profesional. Y así se retira. Golpeado, dolorido. Y nosotros, Moreno, a la pausa y volvemos con más lucha extrema. No, no, no. No, no, no. Vos si no sos luchador no podés opinar. Bueno, vení, subíte al ringle y decime en la cara. ¿Eh? ¿Qué? Mirá, no se te tiene nada, está bien. Está bien. Hola. Hola. Me cortó este pelotón. Gracias, Tito. No, 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 no. ¿Eh? Gracias. Ah, ¿por qué? Por la lucha de recién, Tito. Con Charly Fan. ¿Cómo con Charly Fan? Vos ibas con Miloni. No, la camarera tenía que le dé el depósito. Ah, no, vos ibas con Miloni. Gracias, Tito. Pero bueno. Este iba con Miloni. No puede ser, iba con Miloni. No puede ser, iba con Miloni.